Verte fue algo imposible y hoy te tengo tan cerca Yo iba saliendo del fuego enfrentando la niebla Vos disfrutabas del viaje añorando la vuelta Fuiste la musa perfecta para mi entereza Como un rayo de luz entre las nubes penetraste en mi lado izquierdo Sin que sepas lo que siento voy a demostrártelo Baila, se paraliza un segundo mi mirada Me fantaseo con soñar sobre tu espalda Mientras el mundo gira yo estoy con vos Vuelo sobre esa boca volando las palabras Que no interpreto porque me distrae mirarla Me vuelve loco no poder disimular Quiero poder ser sincero, mirarte a la cara, enredarme en tus besos, sentirme profundo colgado del vuelo intenso y bohemio que encierra tu juego Pasear por el mar, ensuciarme en el suelo, cruzar las montañas, cantarte boleros contigo y al lado sumiendo despierto Como un rayo de luz entre las nubes penetraste en mi lado izquierdo Sin que sepas lo que siento voy a demostrártelo Baila, se paraliza un segundo mi mirada Me fantaseo con soñar sobre tu espalda Mientras el mundo gira Mientras el mundo gira yo estoy con vos Vuelo sobre esa boca volando las palabras Que no interpreto porque me distrae mirarla Me vuelve loco no poder disimular Me vuelve loco no poder disimular Baila, se paraliza un segundo mi mirada Me fantaseo con soñar sobre tu espalda Mientras el mundo gira yo estoy con vos Vuelo con esa boca volando las palabras Que no interpreto porque me distrae mirarla Me vuelve loco no poder disimular Subtitulado por Tльver